Pero ahora que él me revise y me diga qué tengo que él me regaló. A ver, revísala. Mira, has tenido el privilegio de que te haya regalado un millón de besos. Y eso, y eso vale... Y después supo. No lo supo. Sí, sí supo, dijo. Límame un segundo. Vamos, vamos Raúl. ¿Cómo se dice? Aire en inglés. Suelta palabras, suelta palabras. Aire en inglés. No, eso es lo que hago. Di cualquier cosa al menos para que nos riamos. Vamos. Ven. No. Bien. ¿No? Sigue, sigue. Otro. Aire, aire en inglés. Vamos. Vamos. Vamos, suelta palabras. Vamos. Aire en inglés. Mira a la Karen cómo se lo... ¡Ah! ¡Pum, pum, pum! Vamos, vamos, vamos. ¡Pum, pum, pum! Dice, ahí te puede soplar. Por eso. Estudie, chicos. Estudie. ¡Mira, pum, pum! ¡Mira, pum, pum! ¡Mira, pum, pum! Aire, aire en inglés. Cinco, cuatro, tres, dos... Y ahora... Uno, y ahí nos fue. ¡Tiempo! ¡Aire, gente, Raúl! Dice, air, air. ¿Qué es a propósito? Air, air, air. Dímelo, ¿qué te puede soplar? O sea, yo puedo entender que sea nuevo, pero ya dos días seguidos, o sea, que lo manden allá. ¿Por qué no lo mandan allá a él? Que lo sienten. 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 No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por burro? ¿Por qué, Gino? ¿Por qué dice Gino? No, no, no. No solamente eso. Si no, Gino, a ti te tocó sentarte ahí y a él te tocó estar ahí. Pero le tocó pararse para decir lo que pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué? Porque tú sí sabes air. No, pero acá hay libertad de expresión. Acá el muchacho está pensando lo que dice. Me parece que hay libertad de expresión, pero Raúl ha sido escogido para estar ahí. Yo voy y si se para en ti, te tiran a ti. No, no, no. No, lo toman la broma. No, no. Yo no puedo competir así, ¿ah? Gino, no te disfuerces porque Yamine está acá. Oh, oh. Oye, sigue. Te estás disforzando, te pares y te agarras la cintura y te pones a cantar y saques el pechito. O sea, porque Yamine está acá. Yamine, ¿qué dice? Dice Yamine que por favor le devuelva su cadena. La que tienes puesta ahí, que se la devuelvas, mi amor. Yo no puedo devolver algo que me ha regalado y con mucho cariño lo he recibido. No, devuelves a la puesta. No, ¿por qué se lo voy a devolver? Aparte, eso es tu verdad, eso es lo que tú piensas. ¡Me acaba de decir! No, tú piensas que yo estoy en disfuerza. ¿Quieres que le pregunte? ¿Quieres que le pregunte? Yo hoy le pregunto. Yamine, tu cadena. Oye, escúchame, escúchame, chata. Vas a poner en compromiso a su novio, ¿ah? Oye, escúchame. Tiene que ver el novio ahora acá. Su novio está completamente seguro del amor que Yamine siente por ella. No, pero yo no digo eso. Otra cosa es que tú estés confundido, mi amor. No, no, yo no, yo no estoy confundido. Pero si estamos en eso, entonces que ella también me devuelva todo lo que yo le he regalado. No, 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 no. No, 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 no. No, ¿qué está pasando? Eso sí que no. A ver, dime una cosa. No puede ser. ¿Qué cosa tiene? Uy, no, no, uy, no. Ahí viene la China. Ahí viene la China. Ustedes ya saben que la China no aguanta pulgas, ¿ah? Sí, quiero para la China, gracias. Ustedes ya saben que la China no aguanta pulgas. A ver, un minuto para decir todas las cosas que le regalaron y que quiere que le devuelvan. A ver, ponle el micro por favor, porque la China va a hacer su descargo. A ver, vamos, venga por acá. Porque no sé por qué Gino tenía que mencionar al novio de la China. No tenía nada que ver acá. Y para empezar, esa cadena que tiene Gino. Yo se la regalé. Ahí está. Ya, pero ahora que él me revise y me diga qué tengo que él me regaló. A ver, revísala. Mira, has tenido el privilegio de que te haya regalado un millón de besos. Y eso, y eso vale más, y eso vale más que algo material. No tiene precio. El amor, el amor no tiene precio. Pero él no quiere incomodar a mi novio. No, es así, menos mal que no lo tiene. No tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Pero a todo esto, ¿por qué desviamos el tema si estamos hablando de Raúl? Uy, arrugaste. Vino a la China y arrugaste. Yo solamente voy a decir una cosa. Chata, ¿tú crees que yo hago? Y Chicago, suéltame el tema, por favor. Y de pronto un día de sueño se me hizo conocerte. Oye, a mí no me molesta esa canción. Porque en verdad para mí fue un día de suerte porque tengo a mi chiquitita en casa. Y es obviamente lo más bonito que me ha pasado en la vida. Y a mí me gusta verlos así además con esa amistad. Aparte nosotros somos brothers, ¿sí o no? Dame esos cinco. Lo más importante. Ya, pero igual solamente quería entrar para decir que no tengo nada puesto de él. Nada más. Solamente para aclarar. Para aclarar. No tiene nada puesto. Pero se viene el Día de la Madre. Ya, ¿y qué quieres? Te puedes regalar algo. ¿Y qué quieres? China, se viene el Día de la Madre y ¿qué le pedirías tú a Gino que te regale? Gino apunta. Mira acá en el Gino. Ya, escúchame. ¿Puedo decirlo? ¿Sí? ¿Sí puedo decirlo? Claro. No, en verdad. Tiempo, regálame. Tiempo. Claro, pues para... ¿Ya se lo tomaron hace tiempo? No, pues o sea, tiempo para mí, tiempo para mí, tiempo para mí. Tiempo para mí, ¿no? Porque no tendría nada más que pedir. ¿A qué te regalas con tiempo? Claro, pues para que yo pueda viajar. Ah, le está diciendo a la China que quiere tiempo para que ella... Para viajar, pues. Porque se quiere ir a China a encontrarse con el novio. Tiempo, regálame, pues. Colabora, colabora. Está bien, es más, yo le regalo el pasaje para que se vaya. Ah, bueno, bueno. Está grabado, está grabado. Ya lo dijo, ¿ah? Alguien lo grabó. Yo le regalo el pasaje, le compro las flores al novio para que la reciba. O sea, hago todo. Todo, se lo facilito a... ¿Cómo se llama a Pedro, no? A Pedro se lo facilito todo. Escúchame, ¿tú sabes que la China viaja en primera? Ya, pero me gustaría decir algo. China viaja en primera. A ver, China, te escuchamos, te escuchamos, China. De verdad, gracias, porque regalar... Oye, no te haces loco, me vas a regalar el pasaje. De las flores, no te preocupes, porque me las da. Pero me vas a regalar el pasaje para ir a verlo. A ver, a ver. ¿Qué? 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 De pico, Neria. Yo sí creo que te arro. No, no, no. No digo si tú nada. El ego de hombre me duele. Mira, vamos a hacer una cosa. Présame el micro, te voy a decir algo. Te adoro. Y soy feliz que seas feliz. Me encanta que te hayas enamorado. Me encanta. Buena, buena. Qué lindo. Qué bonito, ¿ves? Qué grado de madurez. Eso es lo que pasa. Ya, pero ya no lo molestes, pues. Ya te lo voy a presentar. Lo devuelve la cadena, pues. Respeta, respeta. Ya, pero aclaremos algo. O sea, a mí no se parece en nada. No, es más guapo. Sí, eso también. No, es mucho más guapo. El chico es guapo. Es más guapo y más joven. Tú eres nuestro tiburón. Tú eres lleno de cerebro. Muy bien, me retiro. Muchas gracias. Puedes seguir jugando tranquilo. Puedes seguir jugando. Mira, ya se está pelando el micro también la china. Dígame. ¿Qué, qué, qué? A sentarse. A sentarse. No, no, no. ¿Me vas a sentar? Sí. Solo dos puntos para los competentes. Te confusiste, te la jugaste mal. Pablo está viendo cómo te caen los baldazos. Muy bien, me toca a mí, ¿no? 31. No, no. No. Gracias por ver el video.